Messi para cambiar el ritmo, sigue Messi, Vargas, recuperó Vargas, el servicio largo para buscar a Rengifo, apóyate con Paolo de Laza, Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, que bien la hizo Vargas, aquí está el empate, en el área imperañola, en el área imperañola, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!